¿Qué tal seguidores del canon? Pues hoy estamos de vuelta en estos video reacciones. La verdad es que no estoy emocionado, sinceramente. Tengo las expectativas muy bajas con The Bad Batch ya desde hace unos meses que hemos estado viendo pues esta serie. Pero pues hoy vengo con el afán de que pues tal vez si me impresione, ¿no? O sea, tampoco vengo a decir que lo odio y ya. O sea, porque no es así, las cosas no son así. De hecho me parece que la temporada pasada deja mucho que desear respecto al ritmo que lleva. Pero al menos el final está bien, ¿no? De hecho también pues tuvo capítulos pues buenos. Porque pues vimos por ahí lo de la bestia silo que tristemente es otro tema que lleva años sobre la mesa y pues termina en continuación otra vez. Pero quién sabe si en esta temporada se voy a retomar por ahí algunas cosas. Y pues como bien sabrán, esta es la última temporada de la serie. Y pues uno esperaría que como es la última temporada pues se hagan ya progresos en ciertos temas, ¿no? Aunque creo yo que se han mantenido muy al margen de todo lo que pueden explotar dentro tanto como de los clones. Como del propio Imperio Galáctico y su inicio y sobre todo ya que retomaron el concepto del monte Tantis. Siento que se ha abordado muy poco y pues sinceramente no siento que esté aprovechando todos los medios que tiene. O sea, no siento que aproveche sus personajes, no siento que aproveche sus situaciones. Y pues todo ha quedado como que muy a la ligera, ¿no? Hemos tenido capítulos buenísimos como los de Crosshair con otros personajes. E irónicamente siempre brilla más The Bad Batch cuando no sale The Bad Batch. Esto es una constante de la serie y pues esperemos que en estos capítulos pues ya se les dé, pues no sé, un mejor tratamiento a los personajes. Y no solo a los personajes, sino hasta las circunstancias en las que están, ¿no? Así que pues vamos a comenzar. Bueno, empezamos con la base Tantis, ya le dijeron así. Sí se ve como que muy místico ahí todo lo del monte Tantis. Les cayó un rayo, van a caer donde cayó el Tecno y va a estar vivo. Son TK Troopers, ¿no? Todavía. Los va a atacar una bestia a estos men que cayeron afuera. Lo menos son varios montes, ¿ya vieron? No es nada más eso, ¿no? Pobre Scorch, nada más. Sí es Scorch ese, ¿no? Reducido a cameos. Ya los mandó. Se los tragaron los monstruos. Digo, ahí está Scorch nomás acaminando, esperando a que lo mate algún protagonista. No, qué padre que recanonicen cosas. Ya man, se nota la Omega encerrada. Yo me acuerdo que al final de la temporada pasada sí le dijeron que era, como dice el Sam, ¿no? Dijo, yo soy alfa, la otra morra. Se dijo que es su hermana, ¿no? También son proyectos genéticos. Vamos en el minuto 5.30, pandilla. 5.30 ahora mismo. Pues, según la tienen ahí recluida, pero dicen, no eres prisionera, eres huésped, ¿no? Ya le pusieron su uniforme y todo. ¿Todas son la misma? Todos los científicos que están ahí, ¿no? ¿Va? Ahí va el Krozeir. Todo prisionero también. Son puros clones como... Van hasta jorobados. Puros clones renegados, yo creo, ¿no? Ah, no, miren, sí son diferentes científicas que se parecen. Tienen varios clones para sacarles la sangre, que está rara. Miren, tenían... Tenían clonaciones en varios lugares de la galaxia. Camino no era el único entonces. Yo creo que ahí los hacían y de ahí los movían, ¿no? Todavía está la nalace ahí. Pues ya los caminos no nomás quedan ahí, ¿no? Quién sabe si hay llamas en otros lados de la galaxia. Todo custodiado por clones comando, güey. Me da mucho horror de tristeza verlos ahí nomás como... Vil sentinelas, güey. Todavía tienen incluso a los dobles que usaban en camino. Para las experimentaciones. Como que se mueve lento, no la nalace, ¿eh? Nalace, borró la muestra de Omega. La tiró. Vale, Buller. Siempre interrumpen a la frigada. Pues ya están experimentando con Midiklorianos. Mira nomás ahí el Scorch. Pues seguramente sí va como a todo el tema de Palpatine, ¿no? Que estamos en un momento muy temprano de todo eso, pero... Yo creo que también por eso no se va a abordar tanto. Pero sí, miren, ahí tienen a los clones. Es como para ver quién es compatible con el... Con los Midiklorianos, ¿no? Pero está muy raro pensarlo. Ya ni siquiera sé si... Si se puede clonar un ser sensible a la fuerza o no. Creo que puro comando ahí se me hace ya... Exagerado. Sí, ven cuánto cuesta cada comando, ¿no? Que habrá en la bóveda, no manches. Está rodeada de comandos de láser. Así bien... Bien de James Bond. Mira, me parece que la experimentación pues va más allá de los clones y humanoides. Ahí tienen hasta ganado, güey. Tienen animales. ¿Por qué se llevó paja? La Omega se escondió ahí en su lonchera algo. Se llevó una paja. Y hasta les puso nombres, la Omega. Se va a encariñar. Le da comida de humano. ¿Quién sabe qué razas dan eso? Nunca los había visto. Ah, es de los que se tragaron. Los Tk Troopers también, ¿no? Los del principio. Los droids de ratón. Tienen un montón de clones ahí. Todos ya traumatizados. Ya le timbró la manita al crosshair Y le metió Darth Bane Ya lo intentó Al final de temporada pasado Intentó escaparse Lleva como 30 días Y apenas lo metió Tú que ya te sabes los días La semana de Star Wars Tiene un día menos que la real ¿Cuántos tiene la real? ¿Seis? ¿Es lunes o martes? No es el día lunes o martes Está haciendo un muñeco de paja Ah, pues es el que tenía el Wrecker Es un recuerdo de Wrecker No entiendo qué está haciendo esa máquina No me chiquiera caballi el capítulo Ah, no La máquina como que está Nada más echándole gotas de sangre Con medicamentos a la sangre No, pues qué padre su experimentación Nada más están combinando fluidos Qué asco Dice el Sam Ah, no manches ¿Cuántos días ya pasaron a la burger? Yo llevo ahora sí como un año ahí Mira su cabello y es distinto Dice el Sam que anda medio ZZ Dice ¿Medio? Tebas Batch no va a tener otro arranque de temporada Como el primero Otra vez el crosshair No manches Todos los días son el mismo perro día Eso me parece a mi vida Croceando caminos Referencias El piñas es que no empezó como Tebas Batch Empezó como Clone Wars Y Clone Wars ya como de las temporadas de en medio Mira la mugre nada la sé La van a cachar De que ya lleva como un año haciéndose mensa Sin probar los genomas de la Omega O sea, todos los días han hecho lo mismo Ya todos secos le quitan Ya todos secos de que les quitan las sangres Ya se murió su compa, ¿no? Ah, no, trae una heridota El droide se queja Dice Si sus heridas no sanan Lo borramos a la Bull Échenle Bacta y con eso amarran Te va a morder Omega Te va a morder Reinojó en el perro droide, ¿no? Dice cómo ven a la tostadora quejándose Esa morra va a ir a hablar con el Crosshair Y el Crosshair nada más te dice Ah, perro Le dice Si yo me pudiera Ella me hubiera ido, mija El Crosshair ya le dijo Si yo me pudiera escapar Sin ti lo haría No es lo mismo Es que la Omega lo sigue viendo Como parte de Bad Batch, ¿no? Al Crosshair Oye, Omega Yo creo que sí se viene Para final de temporada Rebelión de Clones, ¿no? Pero pues ya no encamino ahora En el Monte Tantis Oye, Omega El miedo pesa Oye, Omega Los midichlorianos pesan Mira, esta parte de la llave Que tiene Omega en su cuarto Está goteando, bro Qué desprecio de agua Efectivamente quieren hacerte Entender que el Imperio es malo Porque hasta desperdicia agua O macho ya llevan un mes Haciéndolo de los frasquitos Ya se le metió la policía A su cuarto Ya se le metió la patrulla A los federales Este grifo Va a decir el clon comando Este grifo tiene fuga Y lo voy a reparar Es lo que hacemos Los comandos ahora Ya le quitaron su muñequito Ya le quitaron su muñequito Y aparte lo van a desechar Va a decir la Omega ¿Qué? ¿Como mis genes? ¿A ustedes les gusta Que ahora los comandos Sean tropas ahí nomás Para caminar y patrullar? Sí, ¿no? Qué bueno que están ahí No, mano El conteo M Y ya lograron Ya lograron hacer la transferencia De los midichlorianos Así miren Al anal la cel La está mucho Teniendo con Omega ¿No? O sea La tiene controlada Por completo con Omega Se supone que ya lograron hacer El Paso de midichlorianos Pero todavía está muy débil ¿No? Todavía no se logra Por completo Pero aparte dijo algo Muy interesante Dijo que Tendría que ser al Ya lo van a matar Le robó la tableta Le van a dar de bastonazos A la Omega Ese Dorit es como un prototipo De los K2 ¿No? Yo aplasto Pícalo Omega Pícalo Sí les digo que Lo bueno Los midichlorianos Quieren que sean todavía Más elevados Incluso más que el principal Ya dejó escapar A la criatura esta Mira ahí la Omega Se pudo haber escapado Que se salga con la bestia Y ya No, a veces Nos van a hacer llorar Con los animales Como siempre Y ya lo cachó El Hemlock Pues dejó libre A una criatura domesticada ¿No? El Hemlock Aquí no hay sentimientos Mija Ya la tienen bien agarrada La Omega Si no te lastimamos A ti va a ser al Crosser Ya la van a dejar Todavía más encerrada La Omega Lo bueno es que Mató al Droiden Y el Grifo Sigue ahí goteando Miren la científico Le regresó su monito Le regresó su mono De paja Entonces De emociones Iba a ver ahí ¿Y cómo? ¿Cómo lo ves a mí? Por eso Y en la En la jungla El perro ¿No? Míralo Está arriba de la nave Ya se acabó El primer capítulo Es impresionante Cómo puedes tener Las expectativas bajas Y que no Sea todavía peor De lo que piensas No estuvo malo Pero pues es como de Es como de Como el meme ¿No? Ya entiendo Por qué echaron tres Ya entiendo Por qué son de a tres O sea Está interesante Me gusta Me gusta el hecho De que se plantee Cosas que ya sabíamos claro Nada más expandí Un poquito más ¿No? O sea realmente ya Todo lo que vimos ahorita Ya lo sabíamos Ya se había dejado en claro Y este capítulo Pues nada más viene A reforzar todo eso O sea desde La experimentación Con los midichlorianos Como Nala Pues está ahí Nada más Prisionera por Y la tienen como que Muy apegada a Omega Para que Pues haga lo que ellos quieren Y pues si te demuestra La Lo feo que es estar ahí ¿No? O sea como que Deja muy en claro Que estar en el monte Tantis es Desgastante Mentalmente Y pues el hecho De que no tengan Prácticamente Permisos para nada No sé Como que te deja Muy en claro Ese punto Esa banalidad Que tienen ahí Pero Era necesario Un capítulo Completo Para eso No lo sé Estos men's 15 Son este Ah Son de la raza Del Del visago Los sindicatos Criminales Siempre salen Pero como que Muy poco No siento que Que nos Que nos dan Migajas De los sindicatos Miren todo el consejo Que tienen ahí Esa es la raza De Sikrato Visago Ya lo tiraron A la burga También un pike Miren Ah miren Y lo trajeron Los bad batch Al pike ¿Quién es su hijo De esa morra? Ya te lo mandé Carlos Pero te lo mando También al Watts Durán Se llama la morra Ya las armaduras Están todas rotas Esta morra Les va a dar La ubicación De la base imperial O sea llevan Buscando Mega un ratote Hija de la burga ¿Los va a tirar? Ah Les abrió Un puentecito No recuerdo Cómo se llama Esa raza De los dos cuernos Déjenla busco Salen En Temandalorian También Y les dieron Ubicación Pero sin verificar De varonianos Son Sí Bill Bargrac También es de esa raza Pero también Tienen un sindicato Los de varonianos Entonces Se ve que Si son de varo Es que digamos Que en la época Del imperio Muchos sindicatos Criminales También crecieron Pero Fue pues Por cuestiones De minería Por cuestiones De Pues de esos Tratos Y le tienen Los lentes De Tech Ahí Tech vivo Confirmado Va a estar feo Tener los lentes De tu compa Muerto Ahí Era cada que ve El muñequito Ese de Omega La extraña Ya nada más Quedó Hunter Y Wreck Se va a lanzar Así sin apoyo Ni nada El Hunter El Hunter ¿Cómo tuvieron Los lentes? No te acuerdas Que el Imperial Se los dejó El Hemlock Recupera los lentes Para demostrarles Que está muerto Ese men Pero pues también Nos hace dudar Porque si el Imperio Fue y Literalmente le quitó Los lentes A ese men A lo mejor Recupera el cuerpo Y es como Joder Ojalá que no Apesta ¿Qué? Dijo el Wreck A Chota Dijo Apesta A Chota Aquí Dijo el Wreck Se viene Se viene Cyborg De Tec Tipo General Gribus O peor Donde se murió Tec no era Tantis ¿Verdad? Es que ahorita Tengo mucho recuerdo Vago de eso No manches Está re feo ahí Se ve muy El Den Ring Soso Es una base Como abandonada ¿No? Es que no No ya habían estado Tantis ¿No? ¿Verdad? Era otro lugar Es que es lo que estoy pensando Pero era Era otro Otra Otro Facility Iba a decir Era otro lugar Del Imperio ¿Verdad? Ahí donde Estaba el Saw Guerrera Los amenaza Con un palo Lo que dijo El Wreck Otra instalación Imperial Defectos 99 Esos tampoco Parecen Clones Los morros Fíjate Todavía había Clones Chiquitos ¿No? Por fin Lo estamos viendo Porque pues En camino Se seguía experimentando Se seguían sacando Clones Fíjate Clones Que pues Nunca llegaron A estar en servicio Bueno Todos los que eran Como ingenieros Chiquitos Pues los volaron ¿No? A más que se los hayan Llevado también Les dijeron Que no tocaron Las lianas Y ese men Le empujó Parecen enemigos Del Souls ¿No? Se pone hostil Y le disparan O ese Lord Veino De tanta experimentación Ya no se parecen Al Temuera O sea A lo mejor Tienen algo que ver Puede ser Un buen punto El imperio Las hizo Lianas Slyther Creadas por el Imperio Galáctico O sea Ya estaban experimentando Con cosas genéticas También Para depredadores Eso si está interesante O sea Estos ven Salieron a duras penas Del bombardeo Los dejaron allá A su suerte Las ruinas Están llenas De las lianas De las que creó El imperio Como dice Otro planeta Inhabitable Gracias imperio No hace todo ese Co-friendly El imperio Mira Creando plantas Para que haya oxígeno Limpio Muy bueno El imperio galáctico Como siempre Digo que el concepto Está chido Creando armas biológicas Ya está muy perro Muy ilegal De su parte Desapareció hace mucho tiempo El Omega O sea Podríamos decir Que lo principal De Omega Que vimos ahorita En el capítulo anterior Estaba pegado Todavía a la temporada 2 Y aquí ya hubo Un brinco temporal Como de meses Se llevó al doble de Gong No vayas Desde ven Cómo lo puede cargar Es que los dobles de Gong Son baterías con patas Hay unos bichos Ahí en el árbol Se vienen caminando Unos insectos Me suena Me suena mucho A cuando Como en Alta República Con los Drengir Pero bueno No creo que las lianas Sean tan peligrosas Como un Danger Pero así estaría Muy similar Una criatura amorfa Y aparte echan esporas Está lleno de esporas En el ambiente Ahí están las lianas Bajando No vayas Le quitaron el respirador Ya se lo volví a poner Pero a ver si no respiró Oigan si son como Drengirs No son chiquitos También feos Los Blasters No les hacen nada Disparó Hacia quemarropa Y se paró Son como Drengir Chiquitos Mira estos perros Cadetes Ya están pensando En llevarse la nave Ve Cómo sabe Chale a ver si no le roban La nave Otra vez No creo Pero ya están planeándolo Pues hasta dejar a su compa Pues ni va a salir Hay como un pantano Ahí hizo ¿Quién lo hizo? No manches La consola está en medio Del agua Esa podrida El agua Encharcada El Breaker ¿Cómo rayos Puede brincar Con el Gonca atrás? Bueno si pudo levantar Una gunship En Cronwars Verde si hay algo Ahí vivo Greaker pudo Haber levantado Eso solo Como casi nadie Cuenta como parte Del equipo al gong ¿No? Hasta vienen Los lego Gong Gong Dice el Hunter Que algo se va acercando Ya ven que Se me tiene como Sensores Distintos a los Normales ¿No? O sea en su propio cuerpo Dijo que viene Algo más Ay el morrillo Otra vez Ya salieron Un montón De tentáculos Del agua Estos men Si les cableron La nave Ya se las abrieron Se pasan De burgers Rateros No creo que se las roben Ahorita que ven Las cosas personales Y todo Y bien ya vio El peluchito Va a decir Oh no Este es su casa Bueno y que ¿Cómo los van a ayudar? Y les dice Llevaron al droide Que buen pex El duro Ya se lo echó A la espalda Es que no manches Como son plantas Los blasters Pues nada más Como que les queman En la zona Y ya O sea no No les hacen casi nada Ya se cayó el morro Si lo salvó el Hunter Imagínate lo que huele El agua de ahí Si cuando tú Dejas en un florero Unas flores Y les dejas el agua Por mucho tiempo Apesta horrible Imagínate ahí A que huele Ah miren Se llevaron su nave Pero si los llevaron Si la llevaron Para ayudarlos Al menos Ahorita van a Van a decir Al menos ¿Cómo la abrieron? Es que no les hacen nada A los blasters De única manera Es el cuchillo No sé Podar Ya los agarró La planta A la nave Es como un zarlac Esa cosa Ya sacó la boca Está bien feo Un granadazo No hay valor No le hacen nada Ni los detonadores No manches Le van a inventar Una caja de explosivos A la criatura Esta Está bastante fea No manches Todos los explosivos Tampoco se tragó Todo Y no manches Échenle una bomba Mental Ya lo volaron Al pobre criatura Indefensa Pero imagínate O sea Esa cosa Ese como zarlac Planta Es Es este Un experimento imperial O sea no es natural El zarlac No es como una planta El zarlac original Más o menos Es una criatura parasitaria Pero no No es una planta Si es Este Un animal Ya encontraron Información Bueno si encontraron Información De donde están Pero dice que Tienen que cubrir Mucho espacio Ah los van a llevar Con la Con la Figenoa Ahí en la isla O hay Estos menes Esos cadetes También tienen El crecimiento Acelerado Bueno el primer Capítulo sirve Para ver como Omega se la esta pasando Muy mal Este segundo sirve Para que Vasque Hunter Y Wrecker Siguen buscando Omega Y ya Buen desarrollo Para Omega En el primer Capítulo Y yo creo que Este segundo Te deja Ver que si ya Le importa recio A Hunter Todo lo que pase Con Omega Y se acabo Pues muy buen Concepto Del que el Imperio Este experimentando Con criaturas Para crear Armas genéticas Bueno más bien Armas biológicas Esta interesante Ese punto Pero pues todavía Como que siento Que anda Andale Besón Todavía la temporada Muy equis Creo que lo estuvo Detenido la verdad Y pues está padre Que veas los cadetes Porque pues digo Estos menes Se salvaron de pura Suerte Pero imagínate Cuántos crones Quedaron como a medias En varios aspectos Tanto de cadete Como de los que estaban Pues ahí apenas Naciendo Porque pues camino No se detenía La guerra seguía Hasta que pues Pasó lo del Imperio Entonces está Está bueno Pero a ver que tal Ya viene El tercer capítulo Que es el último De este día Pues a ver que tal Ahora con el tercer Capítulo Aquí Cerramos el día Con este Sombras de Tantis Seguimos con esta Vida tan extraña Y gris He de decir que Algo que le aplaudo A los capítulos Al menos a este Al primero y a este Es la musicalización De Tantis Si está muy como Cruda Como para que veas Que ahí la vida Pues está de la fregada Ah miren Ahí está el soldado Este que Habíamos visto En los trailers Quien sabe quien sea Pero si hay comandos A lo exagerado Dice la Omega Que hay demasiados Troopers en la instalación Dando vueltas por ahí Le están sacando Más sangre a la Omega Dicen que va a llegar Un huésped Ahora le va a tocar Hacer la experimentación En la otra doctora La Nala C Como que quiere cambiar El frasquito de La sangre de Omega Para que no lo vean Es que yo creo que Omega Si es compatible Ya le dijo que se tiene Que escapar Ya le dijo a la Omega Que se vaya Yo creo que la sangre De Omega Si es compatible Con Midiclorianos y todo Este es como el proyecto Que traían Y pues Nala C Lo sabe Ya le dijo Toma mi data Para vivete Pero si miren Hay demasiados troopers Por si es exagerado La cantidad de comandos Que vemos Ahora está el doble Troopers y TK Troopers también Ahí está el datapath De la Nala C Ya agarró la muestra De la Omega A ver que no se da cuenta Que se va a llevar El datapath Salió corriendo A la burger Híjole Ahorita que cheque La prueba de Omega Yo creo que si va a salir Positivo ahí Positivo a COVID Ah digo este Positivo a que es Compatible con Midiclorianos Así Quiero decir Que es el emperador Pues quien más podría hacer Ya está sonando Música de emperador Bien escoltado Por las B-Wings No Vader No creo que sea Porque pues que tiene que ver Vader con todo esto Si es el emperador Viene con la guardia roja Aquí nos decían Que una guardia Era mujer No pero Creo que no O era de otra escena Si es el emperador Pulps Vea el proyecto Negromantel Que ya habíamos oído hablar Entre Mandalorian Yo supongo que incluso Darth Vader No tenía ni la más Remota idea de esto Vader ahí andaba Ocupado llorando Llorando y odiando A los jedis De los druides Tú 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 Que buen momento Para escaparse ¿No la Omega? Pateó al druide ratón Ni Mauser Es que los druides ratones Tienen cámara Y tienen aparte Este micrófonos Y luego son para mandar Mensajes de un lado A otro de la base O sea pues mandas Mensajes tipo De comunicadores Y cosas pues físicas Tableta Para que ellos los lleven Para eso sirven Los druides ratón Y esta morra Si se va a llevar al crosshair Bueno si lo va a intentar Ya fue por él A su celda Y le dijo al Omega Al crosshair Que distraiga a los guardias Y pues va a tener que rifarse Ya los distrajo Pero le va a tocar Una golpiza No manches Y le abrió la puerta Le pasó de burger Abrió la puerta A la Omega Los va a tener que meter Allá las Va a sacar a todos Supongo ¿No? Bueno es que también Hay muchos crones ahí Pero todos fregados ¿No? Sin sangre Sin comer bien Es la segunda vez Que se quiere fugar Pero ahorita en el hangar Está la nave del Palps ¿No? Vete que se lo topen Así de frente ¿No? Sí Oh oh Verdes El emperador Ya lo dijeron Le timblan las manos Al crosshair Eso no es normal Porque el crosshair Es francotirador Tenía el pulso Bien joya Se van a robar La nave del emperador O sea El plan es O robársela del emperador O ir a la nave Que se estrelló En el fuera del perímetro Para contactar a Hunter y Wrecker Ambos planes Están de la vegada ¿No? Muy complicados Le timbla la mano Como a Darth Bane Referencia Como a Darth Sanat A ver los especímenes La cara del Palps Está bien tétrica No nos dejaron ver Creo el prototipo Ya le dijo Que lo que necesite Yo se lo doy Y ya va a llegar Ya va a llegar A la prueba de Omega En cuanto se dé cuenta Que la Omega Si es compatible Va a valer cheto Ya la va a buscar La irá a echar de cabeza Es que siento Que la que es La cuidadora del Omega La que es su hermana Igual ya como que No quiere que le haga nada ¿No? A la Omega O sea ya está como En un punto de que Mejor ya Si se va a escapar Que lo haga Para si mataron bien Al droide Al cuidador Ya se van a salir Por la jaula Y ahí está La señora Porque también es un pésimo día Para escapar ¿No? Y ya la durmió Nomás le dio un cabezazo La morra Y su comunicador Empezó a sonar Al menos dejando No queda esa morra Ya la absuelves De que sea Como que Parece morra El guardia Que está ahí De repente Se ve En el ejemplo Quiere ser ministro De ciencias Para tener poder Y hacer lo que se le antoje Está muy enfermizo ¿No? De hecho el emperador Le acaba de decir Que incluso dentro Del propio imperio Puede que Algunos vean mal El trabajo de genética Ya le dijo El Scorch Que no está el prisionero Ni la Omega No sé qué número Tiene el Hijos de la Burger Se van a quedar No manches Son un montón De barreras de escudo Ya se salieron Pero Los van a buscar Bien potente ahorita Ya se salió El emperador Ya va para allá Al menos Al menos te digo Que la chava No la van a relacionar Es la tapa De Nala C Es la bronca Que la Nala C Si Lo peor es que Las pruebas De genética De Omega Siguen en el laboratorio O sea Mientras todo esto Está pasando Las pruebas Se siguen haciendo Solas Los lurcas Irán a atacar A Omega Ella también Está preocupada Por Omega Ya se Ya le sospecha De Nala C Por completo No manches Los van a buscar Con un montón De gente Veía un montón De tropas Nada más Para esos dos Cuatro cargueros Para buscar A dos personas No manches Y aparte Los lurcas Ahí vienen No manches Van a matar A los lurcas Ya se dio cuenta Al crosshair Que ahí vienen No manches Me choca Que siempre aplican La misma De que van corriendo Y se caen Ya se cayó La Omega Y se pegó En la cabeza Pasados de burger Ahí hay un lurca Ya los está guachando Ah no Ni es un lurca ¿Eso quién sabe qué es? Es otro animal Esos son los animales salvajes Que decían Que se comieron A los TK Troopers Pero miren Los lurcas Se fueron a comer Ese men Los está haciendo pedazos También Está muy romántico Que los lurcas La ayuden a ella Pero bueno Tiene sentido Los trataba bien Les daba de comer Verde ya va a llegar A la prueba de Omega Y ya está la doctora Ahí viendo Nomás estamos Como a dos pruebas De que llega la de Omega Ah pues si Bloquearon todas las comunicaciones Y hicieron la bloqueación Verde Ya andan ahí los transportes Yo creo que si Le dijo que van a hacer El plan 72 Es como a la maniobra 15 Le dijo TK te ayudó Con los planes Que chido ¿no? Y este Yo creo que Crosshair en su prime Si hubiera podido Contra tantos ¿no? Si esto fuera Legends El simple hecho De que hubiera un comando Ahí ya Hubiera valido queso Para los protas Pero no estamos en Legends Ven Falló un tiro Falló un tiro El Crosshair Por su mano Luego la Omega Trae una mochilota Ya le ayudó Un lurca Al men Si le ayudó El Vacher Se llama su compa Imagínate Enfrentarte puño a puño Un comando Y ganar No más Todos los que jugaron Republic Comando Después de ver Como noquean Un comando Estrellando su casco En la pared Nomás durmió el piloto Y ya se están moviendo La nave Para todos La Omega Mató a dos que tres Ahí ya Con la nave Imagínate Decirle Decirle a los soldados Que una niña Y un herido Acaban Bueno una niña Y un clon Ya todo fregado Se acaban de robar Tu nave Va a sacar al piloto ¿A poco se va a llevar Al Vacher Si se lo llevó Lo subió en la nave Y ya se escaparon Bueno todavía Los van siguiendo Ya sigue la de Omega Ahora si en el laboratorio Ya está la prueba de Omega No manches Ya dio positivo La de Omega Si es compatible Pero si la de Omega Es compatible La de la doctora También Y si le fue a decir Y se van a funar Nala C Pues ya le dijo La doctora Que Omega Si es compatible La van a dejar Mientras Ya se escaparon Pero viva al menos No manches Va a estar bien jodido Mientras Hemlock Que esté atrás Porque pues ya tiene Todos los recursos Como lo acabo de decir No mames Este capítulo Se me hizo bien cortito Debíamos haber arrancado aquí Que chula Este estuvo bueno Este si estuvo fino La verdad Pues bueno Varias cosas El proyecto Negromante Ya va a poder avanzar Por Omega Ahora si plantea Algunas cosas interesantes Para el futuro En general De la trama De Tebat Batch Porque pues nunca Van a dejar de seguir Omega Va a ser un tema Bastante complicado Para el propio escuadrón De Tebat Batch Porque imagínate De tantos Preceptos De Bueno más bien Tantas personas De tantas personas Que has probado Para los genes Nada más Un ha salido positivo Y se te acaba de escapar Va a estar bien perro ¿No? Si O sea imagínense Que todavía O sea y aparte Se escaparon Un día que el emperador Fue a ver Que pex ahí ¿No? O sea Se escaparon Uno de los peores días Que se les ocurrió Pero pues también Tal vez por eso funcionó Porque todos estaban Distraídos en otra cosa Pero estuvo Estuvo muy bueno Ahorita Pues van a venir Varias repercusiones Porque la única responsable De esto Es Nala C Ya se dieron un montón De cuenta De que ella tenía Mucha prioridad Para Omega Y ahorita que Omega Se escapó Con el datapad De Nala C Pues es más que obvio Pero ya sabía ella Que Omega Era compatible Curiosamente Pues que ha de haber pasado Casi un año Ahí encerrada Y nadie se le había ocurrido Ver que la Nala C Estuviera haciendo bien Sus cosas Porque toda la sangre Que le sacaron Omega Pues siempre la desechó ¿No? Entonces está interesante El tema de Del proyecto Nigromante Pero les recuerdo Que es que todavía Estamos muy Muy cerca De lo que es El inicio del imperio Así que Pues va a ser un tema Que se toque poco Yo creo Yo creo que este tema Se va a tocar Bien bien Ya hasta más adelante O sea yo creo que Ya está iniciada La La guerra civil galáctica Tal vez Incluso unos meses antes ¿No? Pero A ver que tal Porque Pinta muy bien Y pues es un proyecto Que ya se ha planteado Dentro de otros propios Este Medios de Star Wars Como The Mandalorian ¿No? Que también vemos que Incluso en ese punto O sea incluso The Mandalorian Como que seguían Las experimentaciones Entonces imagínate Incluso hasta después De la guerra civil galáctica Palpatine lo logró Pero pues todavía No lo sabemos Y bueno Nos estamos viendo En la próxima Allí a los amigos Del YouTube Espero que les haya gustado Y bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.